¿Saben por qué a Yuji y sus amigos nunca le preguntan la hora? Porque para él siempre. ¡Es hora del duelo! Ok, chiste malísimo y más quemado que la pija de Pinocho. Mi hermosa gente de Youtube, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lo que son y daré algunos ejemplos de... Las cartas ilegales. Una carta ilegal, es aquella que, por ningún motivo, nunca, jamás de los jamases, puede ser usada en un torneo o algún duelo oficial, bajo ningún concepto ni excepción, porque los efectos de dichas cartas, suponen demasiada ventaja sobre el oponente. La gran mayoría, por no decir todas, tienen la leyenda, esta carta no puede ser usada en un duelo, en la parte inferior izquierda, donde normalmente encontraríamos el código de una carta. Obviamente, también se consideran ilegales, las cartas falsificadas, y, o, no oficiales en el juego de cartas. Muchas cartas, como por ejemplo, Quimera, el maestro de las bestias, son ganadoras de encuentros. Lo que quiere decir, que, no solamente ganas el duelo o al hacer que los puntos de vida de tu oponente lleguen a cero con un ataque directo con una de estas cartas, sino que ganas el encuentro, los torneos oficiales se celebran con tres duelos, al ganar dos de tres duelos, ganas el encuentro. Bueno, sin más dilación, empecemos el vídeo de cartas ilegales en el Trading Card Game. Suscríbete y ganarás 10 duelos seguidos. Continuamos con una carta de enlace, que también es ilegal por considerarse ganadora de encuentros. A Matsuokami de las Cumbres Divinas, seguimos con los nombres raros jajaja, pero bueno, este ya mejoró un poco. Monstruo de tipo dragón, que fue dado como premio a los que quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar del Yu-Gi-Oh! World Championship 2018. Para invocar esta carta de Monstruo, en caso de que se pudiera jugar, necesitarías tres más monstruos de tipo dragón en el campo. Una carta más negra que Sobaco de Otaku. Ok no, es bromita. Tenemos a héroe de entretenimiento Jefe Pit, carta Exit de tipo lanzador de conjuros, que fue entregada como premio a los ganadores del Yu-Gi-Oh! World Championship 2013. Si pudieras invocar esta carta, necesitarías tres materiales de tipo lanzador de conjuros que sean nivel 6. Eso, sí, para que haga efecto su habilidad de ganar la partida, debería tener acoplada un material que sea de tipo lanzador de conjuros. Enciende tu juego es una de las dos cartas mágicas que son consideradas ilegales en el TSG. Esta carta mágica fue dada a los duelistas que participaron en el Yu-Gi-Oh! World Championship 2007. Fue la primera en que, para ser activada, obligadamente debiste haber estado presente en dicho campeonato, ya que, en su efecto así lo indica, de lo contrario, no puedes utilizarla, obviando el hecho de que ya de por sí es una carta ilegal. El efecto de esta carta es solo puedes activar esta carta si estuviste presente en el campeonato mundial Yu-Gi-Oh! Juego de Cartas Coleccionables 2007. Duplica el app de todos tus monstruos héroe elemental y neo espacial en el campo. Mucho texto. Enciende tu juego, viene de la frase que decía el protagonista de Yu-Gi-Oh! GX, Yeiden Yuuki. También el efecto de esta carta soportea a los héroes elementales, arquetipo que utilizó Yeiden en el anime. La única carta trampa ilegal que tenemos en el TCG es, Carta del Último Deseo. Esta cartita salió en el promo pack Coleccion Legendaria 4, El Mundo de Joy, en el año 2013. Esta carta, a mi parecer, no entiendo por qué la pusieron como ilegal, si se dan cuenta, tiene la leyenda de que no puede ser usada en un duelo, desde su lanzamiento. Supuestamente es por su tremendo nivel de poder, entre comillas. Bueno, yo que sé, aquí el que hace las reglas es Konami, y obviamente mira siempre en beneficio de su bolsillo, emm, perdón, digo, en beneficio de que el juego de cartas sea justo para todos. El efecto de esta carta, en el anime y manga, era ligeramente más fuerte que en el juego de cartas. Su efecto era, solo se puede activar esta carta cuando cambia el ataque de un monstruo que controles. Roba cartas hasta tener 5 en tu mano. Como un par de curiosidades de esta carta, es que en su ilustración contiene las cartas de Monstruo, Golem de Lava, Excavación de la Piedra Mágica, Gilgarts, Limo Reflecta Metal y Bouganian. Cartas que fueron usadas por Yami Marik en algún momento del manga y anime. Y la segunda curiosidad es que esta carta, fue censurada en su paso al TCG. Como vemos, en el lado de acá del mundo, le retiraron el crucifijo y le fue reemplazado por una lápida, también la romanización de los caracteres de las cartas. Continuamos con una carta de sincronía, que a mi parecer la ilustración, es bastante chévere. Grizzly, la bestia de la estrella roja, carta de tipo bestia, que fue dada como premio a los ganadores del Yu-Gi-Oh! World Championship 2010. Este bello osito cariñosito, Fue la segunda carta de sincronía considerada ilegal por su efecto ganadora de match. La primera fue Divinidad de Polvo de Estrellas, la cual fue otorgada a los ganadores en el mismo torneo antes mencionado. En este vídeo, ya hemos visto cartas de efecto, de sincronía, exit, enlace, de magia y de trampa. Ahora le toca el turno a un monstruo péndulo. Kuzunoya, la Onyojin, volvimos con los nombres raros jajajaja. Carta péndulo de tipo lanzador de conjuros, que fue entregada como premio a los ganadores del Yu-Gi-Oh! World Championship 2015, celebrado en Tokio, Japón. ¿Esta carta podría decirse que es doblemente ilegal? No lo sé. Es ilegal. Porque, tanto su efecto de péndulo, como el efecto normal, son ganadores de encuentros. Su efecto de péndulo, nos dice que, una vez por turno, puedes desterrar 3 monstruos de péndulo de tipo lanzador de conjuros que controles, y después seleccionar un monstruo de péndulo que controles. Si este turno este ataca a tu adversario directamente y reduce sus puntos de vida a cero, ganas el match. Y su efecto como carta de monstruo, es el típico de que, si ataca directamente, ganas el match. Carta super tramposa xdddd. Cómo podrían faltar ese trío de monstruos, que marcaron un antes y un después en el juego de cartas. Dios, cuánta nostalgia al recordar los ser invocados en el anime. Y ahora voy a invocar, a los 3 dioses egipcios. Obelismo el atormentador. Slyfer el dragón celestial. Y el dragón helado de Fah. Todos queríamos tener esas cartas de dioses egipcios en nuestras manos, lo veíamos como algo demasiado épico. Bien, como sabemos, los dioses egipcios son, Slyfer, el dragón del cielo, aunque yo prefiero llamarlo Osiris, por su nombre original, el dragón celestial de Osiris. El dragón alado de Ra. Y obelisco el atormentador. Cartas que salieron en el Yu-Gi-Oh! Duel Monsters International Worldwide Edition Promotional Cards, en el año 2003. Las primeras versiones de estas cartas son las ilegales, o sea que no podían usarse en un duelo, por el hecho de tener un tono de color en el marco de la carta distinto a las demás cartas, y porque su descripción era totalmente salida de contexto en cuanto al juego de cartas. Como vemos, en su esquina inferior izquierda, tienen la leyenda de que no se pueden usar en un duelo. Ya muchos años después, salieron en el TSG con sus efectos característicos para que puedan ser jugables. Si te gustaría un video sobre curiosidades de los dioses egipcios, házmelo saber en los comentarios. Alto ahí, si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, te agradecería que me apoyes con tu hermoso like, y te invito a suscribirte para no morirme más de hambre, digo para que no te pierdas otros videos sobre curiosidades de las cartas de Yu-Gi-Oh! Coméntame cual fue la ilustración de las cartas vistas en este video que más te gustó. Me despido, soy el Sheriff 93 y nos vemos en otro video, chao chao chao.